El equipo del Tercer Canal se encuentra en el Parque Nacional con los indígenas desplazados que se encuentran en una situación muy lamentable. Desafortunadamente para nosotros la situación se nos está agravando un poco en lo que corresponde el tema de salubridad, precisamente para la salud de los infantes. Desafortunadamente la institucionalidad o la alcaldía y el distrito, aun cuando hay unas acciones concertadas en el marco de la política pública que le competen netamente al distrito, porque sabemos que hay competencia también del distrito y de la nación, pero ellos no se han inmutado. La ciudadanía ha sido muy activa con nosotros, el ciudadano común ha traído mantas, aislantes y pues eso se está priorizando en el marco de la entrega para la población infante en este caso y para mujeres embarazadas o no estantes. Tenemos hoy por hoy cuatro, cuatro niños en UCI por temas respiratorios agudos. Es más, el último de un mes y 16 días en el marco del traslado de la ambulancia sufrió un paro cardíaco. Lastimosamente, pues estas son las situaciones que estamos padeciendo, el frío, el agua, las temperaturas bajas que están padeciendo Bogotá por las temporadas de lluvia, pues nos vienen afectando bastante en el tema de salud. Tenemos más de 60 niños con temas de diarrea, otros presentan cuadros de fiebre, algunos tienen escaliasis, pues contagiable también, algunos tienen varicelas. Bueno, hay casos de TBC ya identificados acá, que sé si es uno o dos, si no estoy mal, tenemos un caso de VIH positivo también acá. Hay niños que están muy graves, lo tienen en hospital porque la comida, no están comiendo bien como la de la casa, eso uno lo cocina a la cura o a la mala, entonces a esos comidas le están haciendo daño, es frío y esta hierba que se le ve acá le da mucha raqueña, entonces los niños con eso están enfermos, con eso lo están hospitalizando. Jairo, específicamente hablando de los niños, el bienestar familiar, ¿qué ha hecho por ellos? Porque evidentemente las necesidades por las que atraviesan son gigantes, entonces ¿qué respuesta han recibido por parte del Instituto de Bienestar Familiar? La respuesta del bienestar familiar es que efectivamente ellos tienen la orden que para lo que para nosotros es una minga permanente, para ellos es una vía de hecho y por ende ellos no pueden brindar ningún tipo de asistencia, entonces ¿qué quiere decir? Que tenemos un sinnúmero de funcionarios circundando la zona, pero que efectivamente no hacen ningún tipo de asistencia, de intervención, la cual pues más que mitigar, pueda prevenir cualquier situación devastadora que pueda suceder en relación a los temas de salud. Y hacemos un llamado de auxilio a la alcaldesa Claudia López y al presidente Iván Duque de que los escuchen, de que son colombianos que necesitan de su ayuda, que están atravesando por muchas crisis y en especialmente que cuide a los niños que están hoy. Somos Tercer Canal, Canal de las Víctimas. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!